Hola amigos, bienvenidos a PlaySport Perú. En los días previos al enfrentamiento entre Perú y Uruguay, la prensa uruguaya mostró una actitud claramente crítica y despectiva hacia la selección peruana. Los medios se enfocaban principalmente en la mala situación que atravesaba Perú en las eliminatorias, ocupando los últimos lugares de la tabla. Las críticas apuntaban a la falta de cohesión en el equipo, la baja efectividad ofensiva y a la ausencia de jugadores claves, lo que llevó a los comentaristas a considerar al equipo como uno de los más débiles del torneo en ese momento. La prensa uruguaya mostraba un claro desprecio hacia la selección peruana, destacando su mal momento en las eliminatorias y su última posición en la tabla. Los medios consideraban al equipo peruano como un rival débil y preveían una victoria fácil para Uruguay. Las críticas se centraban en la falta de cohesión del equipo y su pobre desempeño ofensivo. Por algo, bueno, por algo está último Perú, por algo tiene tres puntos, por algo no gana un solo partido. Y todas las bajas que tiene, ¿no? Porque está último teniendo los jugadores en los partidos anteriores más importantes que tiene. La verdad, a ver, yo ayer pensaba, pa, el equipo este que pone Bielsa, la verdad que no me llama, no me... Pero la verdad, a ver, puede jugar la esposa de Bielsa en la saga. Ah, bueno. Que Perú, la verdad, yo creo que con mucho respeto a Perú... Acaba de incrementarse las posibilidades de Perú para el partido frente a Uruguay por eliminatoria. Es una realidad, la verdad, no me puede decir que no. Perú no tiene nada. Fossati, la verdad, que está haciendo magia, está vistiéndose de Harry Potter, pero la verdad que no puede, no puede. Con esto no puede, Julio. Bielsa puede poner a su esposa, a su hija, a quien quiera en la saga. Perú no va a atacar a Uruguay. La verdad que Uruguay que se ocupe por atacar, que de la mitad de la cancha para adelante Uruguay tiene a todos los titulares a disposición, aunque Bielsa quiera hacer una cosa rara y poner a desarmar todo. Pero Uruguay, igual, va a terminar ganando. La verdad, Perú no tiene chance. Debería. Sí, no, si no gana Uruguay, la verdad, es quita técnico. O sea, está, obviamente que sabemos que con Bielsa es diferente y no es que es un técnico que se echa por malos resultados. Pero sería un resultado saca técnico. La verdad que se lo dije a Fossati, digo, el viaje de arena gruesa que agarraste, flaco, es una cosa de loca. Y Alberto... Sí, sí, sí. He acabado con él porque en este momento él está necesitando... Con tres puntos en este momento, es la única selección que no ganó en Sudamérica. Le han metido diez goles, ha hecho únicamente dos goles en ocho partidos. Bueno, estamos hablando de un desastre. De un desastre. Estamos hablando de la peor selección por lejos de la eliminatoria sudamericana. Conclusión, Uruguay es de las mejores selecciones por jugadores del continente. Pero si va a jugar una de las mejores selecciones del continente contra la peor selección del continente, la lógica dice a priori que Uruguay debería ganar el partido y debería ganarlo con autoridad. Esa es la hora de la historia. Le metes un gol al Perú y le metes dos goles, después o tres goles. Sí, sí. Para mí ni siquiera deberían venir a pelear titularidad. Decir un par de cositas de Perú. Lo vi la doble fecha anterior, los dos partidos. Sí. Es una selección que juega bien, pero el problema que tiene Perú es que no tiene calidad individual. Me explico, por ejemplo, con Paraguay acá dijimos, tiene este, 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 que si los ordena, es una selección de temer. A mí me parece que Perú no tiene calidad individual y en eso Uruguay le gana. Me parece que Uruguay... En calidad individual le gana Uruguay a la mayoría. No, pero me parece que Uruguay tiene, a mí me parece que para destacar, Perú tiene a Galese, que es un buen arquero. Sí. Y en la saga tiene a Kalens, que es un buen defensor. No me, no me vendas a Perú ahora. No, no, yo lo que digo que... Porque ya me vendiste a Venezuela como si fuese Francia. A mí me parece que para, para Perú es la final del mundo. Va último, bich. Para Perú es la final del mundo, eh. Perú tiene todas son finales del mundo. No, no, pero para esta es la final del mundo. Porque lo que implica Fosante adelante, está la nueva escuela con la vieja escuela, eh... ¿Cuál es la nueva escuela si no tiene 70 años? ¿Qué tiene la nueva escuela? Con todo esto que se dijo en Uruguay, crece un poquito Perú. Me lo insisto que Uruguay tiene, a nivel individual, tiene que ganar. Sí, sí, Uruguay tiene, yo insisto en esto, salvo... Ante un equipo que le cuesta ganar, que le cuesta hacer goles, que tiene problemas de recambio de todo el tipo... Pero la victoria peruana obligó a la prensa uruguaya a pasar de las críticas al respeto, reconociendo que pese a su mal momento, Perú es un equipo que no debe ser menospreciado. Que haber empezado una cuesta abajo importante, todavía no permite estar terceros, y también porque es una eliminatoria muy rara, donde aparece, después del tercero para abajo, todo muy peleado, y donde parece que se pelean por no estar en los puestos de clasificación. Lo dijo Michel hace poco, no sé cuántos meses se hace que Perú no ganaba. 20-22. Hasta Paraguay 12 partidos oficiales. Bien, 12 partidos oficiales. Y llegamos nosotros y lo resucitamos. No jugamos bien, es cierto también que con el ingreso de Pelista en Uruguay mejoró por el sector de la derecha, pero durante todo el partido, o gran parte del partido, Darwin Núñez tenía que salir del área, llevar la pelota y todavía encima definir. O sea, imposible. Imposible. Fonseca jugó regalado en los 90 minutos. Porque ya en los primeros 45 nos habíamos dado cuenta que Fonseca no estaba a la altura para jugar en la mitad de la cancha de un equipo de Uruguay. A Luciano Rodríguez lo pone cuando nos hacen el gol los peruanos. Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo para el gurí. Bielsa se guarda tres cambios. Y yo voy a decir lo que decía cuando pasaba lo mismo con Tavares. ¿Para qué se lo guardó? ¿Qué tan bien estábamos jugando como para no hacer los cambios y buscar algunas alternativas? Yo insisto en algo. Insisto en algo. Cuidemos la camiseta de Uruguay. Es demasiado gloriosa para tratarla como la estamos tratando. Cuidemos la camiseta de Uruguay. Respetemos la historia. Cuidemos el presente. Porque si no lo hacemos vamos a caer en una preocupante situación parecida a la que allá por los 90 ya vivimos. A los 88 minutos nos hicieron el gol. No teníamos chance prácticamente que de remontar absolutamente nada. Ellos no hicieron un enorme partido. No nos pasaron por arriba. Nosotros a ellos tampoco. Era un partido para cero a cero clavado si no hubiéramos cometido dos o tres errores en esos últimos minutos de partido. Me voy triste. Me voy dolorido. Y como dije alguna vez. Como dije hoy en el inicio. Ni Bielsa, ni Suárez, ni Suárez, ni Bielsa. Y ahora si puede haber algún compañero. ¿Se puede tomar la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa? A ver si podemos tomar la conferencia de prensa. Aunque sea un tramo de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en la selección. A ver. Vamos a ver. El resultado final del partido, donde la selección peruana derrotó a Uruguay 1 a 0, sorprendió tanto a los periodistas uruguayos como a los aficionados. La narrativa cambió bruscamente. Lo que antes se veía como una victoria segura para los charrúas, se transformó en un reconocimiento a la resiliencia y garra del equipo peruano. En varios medios, comenzaron a destacar el esfuerzo defensivo de Perú, la estrategia táctica aplicada por el entrenador y, especialmente, la capacidad del equipo para sobreponerse a las adversidades que habían marcado su camino en las eliminatorias. La narrativa cambió bruscamente. 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 La narrativa cambió bruscamente.